Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches desde Cádiz, sur de la provincia ibérica y desde California, Fort Bragg, soy Fulgencio del Hierro y conmigo está como siempre Fabián Moreno, mi compañero y amigo Fabián Moreno, en un nuevo capítulo de escenario internacional y que hoy va a tratar de algo que es de actualidad, pero digamos que mantiene una actualidad constante como es el tema del racismo en Estados Unidos y el vínculo que tiene con los principios que podemos establecer, con los principios generales del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Amigo Fabián, ¿cómo estás? Saludos cordiales, un abrazo virtual. Hola Fulgencio, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar contigo aquí para hacer un nuevo programa sobre un tema que creo que es bastante interesante por la actualidad aquí en los Estados Unidos y es el del racismo. Y es tema de actualidad porque se menciona casi que diariamente en los medios de comunicación, tanto en los medios de comunicación controlados por los liberales o demócratas y por los medios de comunicación de tendencia conservadora o de los republicanos. Y se ve que hay una división muy fuerte de la tendencia o la posición de una de estas partes y la otra tendencia también. Y creo que sería bueno analizar estas posiciones y ver qué de cierto tienen y qué tanto tienen de mito y cuál es la realidad. En mi opinión, pues las dos posiciones ¿están mintiendo o están errando? Y sobre todo la de los liberales. Según la posición de los demócratas, y sobre todo en los últimos tiempos, porque no era así, se está viendo ya en el año, desde el año 2020 en adelante, que está, se sostiene que el racismo en los Estados Unidos es aquel de vieja data y que es la causa por la cual, por ejemplo, la policía de los Estados Unidos de los diferentes estados y de las diferentes ciudades mata y hiere a propósito a personas de raza negra y también a los hispanos, a los hispanos, que residen en los Estados Unidos. El Partido Republicano sostiene que todo está bien y que esto no es así. Y creo que en gran parte tienen razón los republicanos, porque si hay racismo, ese racismo no es aquel que intenta matar o agredir a la raza diferente a la mayoritaria. Si en los medios de comunicación aparece siempre que si alguien de las fuerzas del control del orden dispara contra una persona de otra raza es por quererle hacerle daño. Y la realidad es, por lo menos, por lo que se ve, eso no es así. Sí, siempre, sean los servidores del Estado o los servidores al público en cualquier actividad, no quieren hacerle daño a nadie. Inclusive hay ofrecimiento para ayudar, siempre hay cordialidad, siempre tratan de ayudar a los demás y si se trata de otras razas es lo mismo, principalmente de otras razas. Y eso no quiere decir que no haya racismo. Puede que haya racismo, pero si hay racismo, no es ese racismo para hacer daño, para matar, para herir, para terminar al otro. Todo lo contrario. Eso es lo que se ve. Se trata siempre de durar. Ahora hay otra situación que es innegable. Y es que en un país desarrollado tecnológicamente hay más competición entre diferentes personas, entre los diferentes miembros de la sociedad. Y cuanto más competitivos son, más los que no son competitivos se van quedando atrás. En los países que no son competitivos, que no son tan adelantados tecnológicamente, pues no hay esa presión de ser competitivos. En mi caso, yo no soy competitivo porque no quiero ser competitivo. Y si vamos a, digamos, a disputarnos los miembros de la sociedad los mejores puestos, los mejores pagados, pues los que son más competitivos van a llegar a la cumbre allá más rápido. Los que somos menos competitivos, porque no nos interesan, por cualquier otra razón, pues nos va a tocar siempre ocupar los puestos de trabajo menos remunerados. Eso es así. Eso puede estar relacionado o no con el racismo, pero yo creo que es innegable que es un asunto de competición. Pero más o menos por ahí debería ser el enfoque que yo le veo, que es completamente diferente a esa posición que sostiene que lo que se quiere es herir y destruir al otro. Eso ya no existe. Podría ser en el pasado, en el pasado sí, ahora ya no más. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, yo me alegro mucho de este tema porque veo que tenemos cierta divergencia en opinión que yo creo que es enriquecedor o a mí me enriquece mucho, querido amigo Fabián. El racismo en la sociedad norteamericana, primero tengo que decir que el racismo empieza a hablarse del racismo en el siglo XIX desde el punto de vista pseudocientífico, pero realmente hay un consenso actual de que las razas realmente no existen. Luego, si la biología no reconoce ya razas, es un tema de cultura, un tema cómo vemos al otro. Estudiando la literatura norteamericana hasta el 1900, es una asignatura que yo estudié en la universidad, evidentemente, bueno, me forzaron a la catedrática, nos forzó porque el corpus literario lo impone en la universidad española, en el catedrático correspondiente, a estudiar de cada cinco autores, empezando por John Smith, el de Pocahontas, el capitán Smith, en su literatura de viajes, de cada cinco había una mujer y una persona negra, de color negro. Bueno, en algunos casos, Olaudah Equiano es un caso, yo estudié también Philip Whitley, que era una mujer, poeta, era esclava, ambos eran esclavos, uno huyó de los Estados Unidos, finalmente, pero no Philip Whitley. Estudiando también la cabaña del tío Tom, Harriet Beechstow, que es una obra realmente muy impactante y que yo recomiendo una lectura, una lectura informada de niveles profundos, ¿no? Todo el mundo ha leído o ha visto la película de la cabaña del tío Tom, pero hay uno de los motivos o uno de los temas, bueno, uno de los temas principales, evidentemente, es el color de la piel, ¿no? El ser negro o ser blanco. Pero también la ley de una sola gota, One Drop Rule, y la figura de la cuarterona, de una mujer cuarterona, cuatrain, ¿no? Donde, pues, tiene un ascendiente de raza negra y los otros tres son blancos. Y a pesar de que tiene la piel de color blanco, se le considera negra y, por tanto, se ve reducida al mercado de esclavos. Esto, en Estados Unidos, es algo muy reciente. Esto llega, está muy, 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 muy enraizado. Bueno, me parece recordar que fue en la década de los 60. Yo nací ahí cuando se dio el caso, ¿no?, de la mujer esta, ¿no?, a la que se negó a levantarse, ¿no?, o a los 50, que se negó a levantarse de un asiento que estaba destinado a blancos. El hecho de que un compañero mío que haya estado en Norfolk haciendo el curso de piloto tuviera un hijo allí y tuviera que poner, tuviera que poner, y esto no hace tantos años, va a hacer 16 años, 15 años, tuviera que poner la raza y tuviera que poner, y una de las opciones era Hispanic. Y, claro, si a mí me preguntas, querido amigo Fabián, si yo soy Hispanic, yo digo que sí. Pero, claro, resulta que lo que, para el estadounidense, para la administración estadounidense, Hispanic es una raza distinta. O sea, es decir... Es una etnia. Ya, pero es que... De acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Pero tú crees que es relevante la etnia. Bueno, yo creo que... Bueno, en el virreinato de la Nueva España, había siglo XVI, siglo XVII, pues, o sea, había que poner la casta, o había que poner, si eres mestizo o no, cuando la partida del bautismo. Pues yo hace unos meses, hace unos años, leí un estudio, una investigación de una doctora mexicana, donde resulta que después de hacer una investigación en los registros bautismales de un montón de sitios en México, en la actual México, pues, llegó a la conclusión de que es que realmente los curas no lo ponían. O no lo ponían, o de... Para que no estigmatizar a la gente... Realmente es muy difícil de saber, tomando como fuente los registros bautismales, que es una de las fuentes más fiables que se tiene en cuenta para el estudio de la población, en el mundo hispano, pues, era muy difícil llegar a la conclusión. Es decir, estamos hablando de hace tres siglos y estamos hablando de que en Estados Unidos todavía, pues, eso es un dato relevante a efectos estadísticos. ¿Qué sucede con el racismo? Me viene a mi mente, no quiero pisar mucho tiempo, querido amigo Fabián, pero mis estudios de investigación para la paz, Johan Galton, Universidad de Uppsala. La violencia. La violencia es un triángulo. La violencia es un triángulo y tienes violencia directa que se ve. Y luego tienes una violencia que es cultural y otra que es estructural, que esa no se ve. Esto, no quiero entrar en temas ideológicos de género, que es un tema controvertido, pero ese modelo de análisis para mí es muy válido. Es decir, es una persona, y ojo con esto que estoy diciendo porque no me gusta lo de afrodescendiente, porque afrodescendientes somos todos en el mundo. Todos somos afrodescendientes. Pero una persona de las que se catalogan como afrodescendiente afroamericana, en Estados Unidos, ¿está sujeto a los mismos parámetros de violencia con una persona anglosajona? Esa es mi pregunta. Y mi pregunta me la respondo. Es decir, ¿hay una violencia estructural que lleva a pensar de que las posibilidades de una persona negra que vive normalmente en barrios más desfavorecidos y que va a escuelas de menos calidad, ¿hay una violencia cultural de mucha gente anglosajona que realmente no quiere cruzarse, término horrible también, no quiere cruzarse o no ve bien los cruces raciales o que piensa que son menos que los blancos? Hay una violencia directa que se desprende de, matemáticamente, la probabilidad de que en una interacción con la policía y que resulte muerto, no el policía sino el otro, la probabilidad de que sea negro es muy elevada. Esto me hace a mí pensar que según el patrón de referencia para mi análisis, el triángulo de la violencia Johan Galtung, puede haber un problema racial. Que lo puede haber también en España, que lo puede haber en Japón, que lo puede haber en Nigeria, que lo puede haber en Colombia, pero creo que cuanto más mezcla hay, menos problema hay de ese tipo. Y te voy a poner un ejemplo que no es válido desde el punto de vista riguroso porque una golondrina no hace un verano o una primavera, pero Cabo Verde es un país en el que yo he estado desplegado varias veces y me ha gustado porque yo no he estado nunca en Cuba, pero me evoca un poco mi idea romántica de Cuba. Es decir, en Cabo Verde el presidente es blanco, blanco portugués que tiene ciertos rasgos negroides, pero no, este no tiene rasgos negroides, este es blanco con la platez un poco oscura, pero blanco de rasgos. Y el primer ministro es negro y cuando uno va por las calles de playa, pues oye, no tienes tú esa sensación de que las señoras negras van haciendo la ruta del colesterol por la noche tranquilamente y hay una mezcla racial en la sociedad Cabo Verde que realmente a mí y evidentemente no hay tensiones, no hay ninguna tensión porque la mezcla es tan grande que no hay ninguna tensión. Entonces, yo creo que efectivamente sí que hay, puede haberlo. Ahora, el tratamiento que hacen tanto los republicanos como los demócratas, evidentemente eres tú el que estás ahí sobre el terreno, Fabián, pero yo creo que sí que puede haber un problema de ese tipo, un problema estructural y cultural. Tú me dices que no hay un problema estructural y cultural, bueno, podríamos debatirlo. ¿Qué te parece? Sí, lo que sí veo es que como te digo, puede haber racismo y de hecho lo ha habido y lo hay, pero el racismo que hay no es aquel que quiere hacer daño al otro, que quiere matarlo, que quiere hacerlo desaparecer. Eso podrá suceder excepcionalmente, pero en los medios de comunicación se hace aparecer como si las fuerzas de policía y como si ciertos grupos que se dice que son de supremacía, de la supremacía blanca, están activos y quieren ejecutar actos de esta índole y eso no se ve en ninguna parte. No es cierto. Por supuesto que Estados Unidos la historia de las de las relaciones entre las razas ha sido de racismo, pero en este momento eso se ha transformado en otra forma. Tú dices que esto puede ser estructural y lo es, pero de todas maneras lo que no existe es eso de que quiera eliminarse al otro y de que se están organizando grupos para hacerles daño y para en cierta forma hacerlos digamos disminuirlos y entrar por y entrar por medio de la violencia para callarlos para en fin para que no puedan decir lo que quieren decir y para tenerlos en una posición eh de inferioridad permanente. Eso no lo he visto. Hay ciertos grupos e inclusive creo que se llama Proud algo así como Pride o Proud Boys Pride o algo así no me acuerdo que se supone que han hecho han cometido actos eh de barbarie ¿no? Y uno va a ver a las noticias no ha visto absolutamente nada o otros de Cubano pueden ser grupos atrasados que tengan unas ideas muy muy retrógradas sí pero yo no he visto esa violencia que se dice a veces hay enfrentamientos entre un grupo y otro y y hay empujones hay bofetadas cosas así entre un grupo y otro pero eso no quiere decir que haya eso que se quiere hacer parecer en todo el mundo de de que hay una violencia extraordinaria a eso me refiero creo creo que hablas de Proud Boys Proud Boys Proud Boys bueno realmente lo he buscado en un segundo porque yo no conocía este grupo pero viene a ser un grupo neofascista extremista de la extrema derecha blancos también supremacistas y que el grupo existe o que tenga mucha incidencia el que tenga mayor o menor incidencia eso es otra historia ¿no? evidentemente los problemas el racismo en Estados Unidos lo que trasciende al resto del mundo es que hay un problema racial eso es lo que trasciende y como todas las cosas pues evidentemente el tratamiento que se hace en los medios de comunicación social y luego el uso ideológico que se haga por parte del arco de partidos políticos pues eso viene a despirtuar o aumentar o intentar disminuir un problema que yo creo que existe y eso puede dar la imagen de que Estados Unidos es una sociedad más o la sociedad estadounidense es una sociedad racista lo cual yo creo que es tu tesis y yo comparto contigo de que no lo es luego también hay una cuestión me refiero a la sociedad en su conjunto y la expresión de la sociedad la expresión de la voluntad popular que son las leyes pues no son leyes racistas no las que hay en este momento en Estados Unidos eso es una realidad pero o que hay ciertas formas de violencia basadas en la diferencia racial bueno yo creo que eso es yo creo que eso existe de verdad y el hecho de que tengamos un almirante negro en Barreín un vicealmirante negro de la de la US Navy no quiere decir que no haya racismo en Estados Unidos porque habría que ver eso es posible bueno es muy posible pero Juan Latino era un catedrático era negro y vivió español y vivió en el siglo XV siglo XVI quiere decir que no no un ejemplo no viene a ser nunca nunca viene nunca viene a describir una situación en detalle pero sí que efectivamente a mí lo que me interesa me gustaría dar un pequeño giro es Estados Unidos para el MCRC para nosotros para los que hemos sido yo muy modesto muy modesto seguidor de Antonio García Trevijano más que de su persona de su pensamiento que es lo que realmente perdura porque las personas vienen pasan y se van Estados Unidos viene a ser un poco no el modelo a replicar exactamente porque no es no es exactamente la democracia formal exactamente que nosotros queremos pero sí que es el modelo más parecido entonces evidentemente hay un sujeto constituyente en Estados Unidos y lo hubo cuando se hizo la constitución de los Estados Unidos nosotros no creemos que el sujeto constituyente haya de ser homogéneo en absoluto y además Antonio García Trevijano lo corrigió de forma explícita en algún caso y la lectura de García Trevijano de Carl Smith en cuanto al sujeto constituyente es que debe tener unidad pero no homogeneidad que está en el campo de lo social entonces a mí lo que me resulta un choque porque evidentemente los ejemplos de Trevijano en cuanto a si puede haber libertad política colectiva en Rusia o en la hispanidad con las diferencias que hay diferencias culturales dentro de una cultura común pero diferencias culturales o diferencias digamos étnicas en algunos digamos que sí que son realmente pues me extraña mucho el hecho de que en Estados Unidos suceda esto pero claro no estamos en un proceso constituyente en Estados Unidos sino que estamos en el día a día estamos en el día a día y en el devenir cotidiano de las relaciones entre las personas y las interacciones entre las fuerzas de orden público y la población y por tanto yo creo francamente que el movimiento nuestro el MCRC sigue sigue siendo una vanguardia en este sentido porque se anticipa o va en paralelo al consenso de científicos en otros ámbitos nosotros estamos con la nación política y no estamos y las diferencias de la tonalidad de piel no son relevantes ni siquiera se mencionan no hay homogeneidad no tiene por qué haberla la homogeneidad nunca fue una condición ni siquiera para ser español o hispano jamás desde nuestra segunda reunificación nunca ha sido una condición sino precisamente la falta de homogeneidad ha sido una característica entonces a mí la verdad es que me choca mucho personalmente el caso norteamericano pero me parece interesante tu análisis en cuanto al tratamiento que se hace por parte de los partidos políticos mi interpretación en la distancia y mucho menos informada que la tuya es que de la observación de un problema particular como yo lo escuchaba a Trevijano una vez se extrae una teoría y y se fabrica una teoría general entonces para todo tipo de problemas dentro del universo de todos los problemas entonces esto sucede con el feminismo sucede con el problema estamos en la ideología de género y podríamos estar en la ideología racial pero hay muchos elementos de análisis para explicar una situación evidentemente las relaciones laborales o las relaciones en el trabajo o las relaciones dentro del capital pues también es una escuela teórica para analizar la situación y yo creo que el tema racial es una escuela es un referente y en Estados Unidos si aplicamos ese referente sí que se dan casos yo creo ¿no? se dan casos de interacciones donde el componente racial es determinante para que para que finalicen de un modo o de otro que luego juega como tú planteas que juega una una ideologización de eso que creo que es lo que tú planteas Fabián sí probablemente sí y eso es lo que me parece interesante que tú estás exponiendo y que estás descubriendo un poco aquí ¿no? que hay una ideologización que se ha generado una ideología en torno a eso ¿no? no es eso lo que al final un poco lo que sucede Fabián podría ser que se esté haciendo ideología de estos de estos hechos pero más que todo me parece que hay intereses políticos inmediatos más que todo de los dos partidos políticos los dos saben cuál es la verdad y por sacar provecho a esta situación en un partido político sostiene algo que a mí me parece al observar la realidad que no es así y distorsiona y distorsiona la realidad simplemente no quiero decir que no haya racismo pero el racismo no es por ahí no es por esa línea es que es de ese racismo de que quiera quiera matarse herirse y hacerse daño a otra persona eso ya no existe o si existe es muy excepcional demasiado excepcional lo que quieres decir lo que quieres decir es que no hay un racismo sistemático y organizado exacto ni la supremacía blanca que quiere eliminar a las razas de color no no eso ya no existe no puede haber esto es terrible también es una traducción directamente del inglés ethnic cleansing la limpieza étnica que me parece una expresión horrible y más en español me parece mucho peor en español bueno no no evidentemente no no yo creo que cualquier persona mínimamente informada pues no no sitúa el escenario en Estados Unidos en esas coordenadas pero así se lo está así se lo está indicando y con esas palabras se define el racismo en los medios de comunicación y eso es lo grave bueno no 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 limpieza étnica pero supremacía blanca la supremacía blanca que quiere imponerse por la fuerza y por la violencia a las razas de color sí pero ya no es Fabián pero es que yo creo que la violencia yo reitero para mí el marco de referencia a la hora de a la hora de analizar la violencia es el triángulo de Galtún es decir hay violencia que no se ve tú estarás de acuerdo conmigo en que hay violencia que no se ve entonces esa violencia que no se ve es la estructural y la cultural es más sutil y no y eso es bueno que no se interprete como algo puramente ideológico porque yo realmente no tengo ninguna ideología pero en el tema en el tema de la mujer existe claramente de hecho yo creo que Johan Galton cuando lo definió el triángulo de la violencia lo definió pensando más en el tema de la violencia de género o sea realmente también sucede igual con algunos grupos minoritarios sucede grupos minoritarios que en Estados Unidos pues son grupos o minoritarios o con menos poder también sucede en ese caso es decir hay una violencia estructural una violencia cultural y hay una violencia directa la violencia directa aunque no se vea o se ve ocasionalmente porque sale en la televisión porque un policía le ha puesto la rodilla en el cuello a un señor que resulta que era negro y murió asfixiado y bueno pues entonces hay una explotación de eso diciendo que que bueno que eso le sucedió por ser negro o sea que si es blanco no le habría puesto la rodilla no lo habría matado bueno eso nunca se sabe eso es eso es una hipótesis este caso fue decidido por la justicia norteamericana y el policía que mató a George Floyd fue condenado por homicidio en segundo grado no intencional pero que es lo que se decía al principio que el policía lo mató intencionalmente y una de las razones era la raza de de la víctima bien y no y no fue así bien no es así en el caso de George Floyd pero si vamos al tratamiento estadístico de las personas de las personas que mueren a manos de los de los policías bien por arma de fuego o por otro tipo de acción en Estados Unidos la probabilidad de que sea negro es muy alta o sea eso es así entonces pensar pensar que eso es porque la probabilidad de que seas delincuente en función de tu raza varía que eso es el siguiente paso y eso también es verdad o que la población o que pertenezcas a una población reclusa determinada en función de la raza que tienes o entonces ya tienes que ir a la profundidad tienes que ir a lo que no se ve exactamente ahí es lo que tiene que investigarse entonces tiene la simple estadística claro entonces tienes que ir a decir bueno por qué por qué la población reclusa hay más la estadística de las personas negras se dispara con respecto a su peso en la población general vale hay que ir ahí y entonces hay que ir a cosas hay que ir a aspectos que no se ven y que no se han investigado suficientemente sí que no se han investigado pero que hay un marco de referencia teórico que es el uno de ellos para mí es el más conocido y es es un marco de referencia teórico realmente excepcional que es el de Johan Galtung y que yo invito a los que nos estén escuchando a explorarlo que te da esa posibilidad de investigar eso y al final lo mismo que sucede con la mujer pues va a suceder aquí que vamos a encontrar elementos culturales y elementos estructurales relacionados con el pasado relacionados con el pasado y que están en el presente y que están en el presente un ejemplo en cuanto al tema racial en Cuba antes de 1898 la población negra mambises creo que eran que eran los eran sobre todo había muchos independentistas en Cuba que eran eran de raza de bueno pues era muy importante sin embargo una de las primeras acciones de los Estados Unidos cuando cuando España pierde la guerra y cuando en París pues se decide ceder Cuba Puerto Rico y renunciar a Cuba Puerto Rico y Filipinas con respecto a Cuba pues Estados Unidos dice obliga a Cuba a afirmar que que Estados Unidos va a ocuparse de que Cuba siga siendo independiente con muchas comillas ¿no? entonces claro lo que Cuba cambió un poco de manos pasó de ser una provincia española con una entidad igual que otra provincia cualquiera a ser una colonia norteamericana pero ¿qué pasó con la población cubana? Estados Unidos intentó blanquear la población cubana y entonces lo que hicieron fue fomentar la inmigración ¿de dónde? de España y creo que el abuelo de Fidel Castro o el padre viene de ahí viene de esa época es decir una corriente a principios del siglo XX muy importante de españoles que se van a Cuba y eso eso respondía a respondió a una política determinada que es el blanqueamiento de la población ¿con qué? con personas de la misma cultura que no supusiera un choque y que se asimilaran rápidamente y que no provocara ningún impacto social entonces para eso había que traerlos de España de la península o de otro país hispano es evidente y eso eso es una realidad y eso fue al principio del siglo XX yo no sé en Colombia si hay problemas raciales no no trascienden no lo podrías decir la verdad que me parece muy interesante lo que hay problemas raciales lo mismo que en todos los países hispanoamericanos y más que todo están relacionados con cuando decimos problemas raciales es el clasismo también el clasismo es más más sondo en nuestros países que el mismo racismo es difícil ascender o cambiar de posición social fácilmente si alguien está estigmatizado porque pertenece a cierto grupo y quiere cambiar pues la misma sociedad no lo deja mucho por el clasismo que existe y eso viene ya desde los tiempos de la colonia entonces yo podría decir que más que el racismo en Colombia todavía es el principal problema es el clasismo es bastante fuerte pero eso eso viene a ser una violencia que no se ve que está por debajo de la línea de visibilidad que es la violencia cultural y estructural y eso eso existe y por ejemplo factores dinamizantes para superar esto son la educación como ascensión social la educación universal eso puede ser un marco legislativo en condiciones pero yo creo que cuanto más mezclada está la sociedad y ojo que voy a hacer una afirmación que podría no estar pero me parece no muy no muy rigurosa pero la sociedad mexicana es una sociedad con un nivel de mestizaje muy elevado y por tanto yo creo que en México estos problemas no se deben de ver mucho de hecho de hecho bueno en México tenemos a Vasconcenos con su raza cósmica ensalzando una raza que es una raza mestiza es decir no solamente eso no es un estigma no solamente no te estigmatiza sino que te coloca en la cúspide de una pirámide raciante es decir cuanto más mezcla haya es el ejemplo de Cabo Verde cuanto más mezcla haya menos tensiones hay y eso es obvio eso es obvio a priori o sea pero cuando lo observas es que ves que realmente es así es que esa es la gran diferencia entre los hispanoamericanos y los americanos del norte no solamente en México sino en todos los países la mezcla de razas es es bastante profunda porque no hay ese ese prejuicio de de cruce de razas y los españoles no lo no lo tuvieron inclusive los reyes empezando por los reyes católicos fomentó el el matrimonio mixto y desde entonces se ha venido produciendo ese mestizaje y por eso José Vasconcelos cuando habla de su raza cósmica le establece una misión a la raza hispanoamericana que dice que es la síntesis de todas las razas entonces va a ser mucho más balanceada y que se contraponía en ese momento a la a la tesis de la supremacía de la raza blanca que en los años 1920 estaba en todo su furor y y creo que la tesis de Vasconcelos pues fue era mucho mucho estéticamente mucho más tenía más belleza que la que la teoría las dos no eran científicas pero la la teoría de la de la supremacía de la raza blanca era simplemente práctica de fuerza en cambio la teoría de Vasconcelos tenía mucha belleza y es un ejemplo y eso le ha dado a los mexicanos una un orgullo una confianza en sí mismos sobre todo cuando están en los Estados Unidos enfrentándose a un mundo desconocido con una raza diferente que que es reacia a al cruce de razas y a la interacción que es algo que está estructuralmente es así en los Estados Unidos y por eso pues es algo es una gran diferencia aquí en los Estados Unidos apenas en los años 60 50 y 60 se fue terminando con la segregación y hay muchos problemas todavía el punto que quiero hacer resaltar es simplemente que ahora ya no se trata de una de una violencia de que se trata de hacerle daño no eso ya no ya no existe en Estados Unidos yo creo que se ha evolucionado bastante pero hay mucho terreno por recorrer todavía bueno evidentemente creo que bueno Vasconcelos también ha sido criticado porque o sea la supremacía racial de una raza sobre otras no se puede justificar aunque sea la propia raza de uno eso bueno ya la propia raza yo no sé si yo tengo raza o no pero que no se puede sin embargo si es cierto lo que tú acabas de decir es radicalmente cierto porque al final es el orgullo de un pueblo de no sentirse menos que otro pueblo o que otro grupo humano y eso en ese aspecto Vasconcelos jugó un papel esencial jugó un papel esencial yo me gustaría comentar un poco con respecto a las razas la escuela la escuela de Salamanca asumió desde un punto de vista académico intelectual y religioso que el hombre americano que los primeros conquistadores o los primeros españoles que llegaron a América se encontraron era un hombre completo era un hombre civilizado era un hombre que tenía derecho a tener propiedad privada no era la teoría del salvaje que se desarrolló en la literatura inglesa no tiene nada que ver la escuela de Salamanca con eso es decir acompaña a las leyes de Burgos una escuela potente en Occidente como es la escuela de Salamanca que es donde se originan los derechos humanos y mucha gente todavía lo ignora y otras cosas como el libre mercado el libre comercio y eso evidentemente tiene un impacto en la interacción de dos grupos humanos que hasta ese momento no se conocían e interacción además porque intelectualmente hay un reconocimiento de que nos encontramos civilizaciones aunque el término es romano pero civilizaciones en América es decir hay pueblos civilizados con su estructura con su estructura de autoridad con su ordenamiento jurídico con su cosmovisión con sus avances propios en matemáticas en agricultura es decir eso se reconoce en la escuela de Salamanca eso no hay ninguna entidad inglesa que lo haya reconocido en América del Norte la idea que se tiene sobre el otro en América del Norte está basada basada en las relaciones económicas en cuanto a la propiedad de seres humanos para emplearlos en el trabajo y en el destino manifiesto que hace que el hombre anglosajón blanco esté totalmente justificado y esté legitimado para tomar esa tierra que está en poder de otras personas pero que no son consideradas como tales eso sucede en la historia de los Estados Unidos y en contrapartida en la historia de Hispanoamérica suceden otras cosas gracias al padre Vitoria el padre Vitoria Juan de Mariana en cuestión del libre comercio del enfoque liberal es decir esto es una realidad entonces ese es el sustrato que hay en la violencia que no se ve la violencia que no se ve no se inventa de un día para otro es una violencia que está ahí soterrada y que sucede generación tras generación generación tras generación y durante siglos y esa es la realidad luego la violencia directa bueno pues podría ser más contada pero realmente hay una violencia estructural y una violencia cultural yo pero vuelvo a insistir que la de nuevo los principios del MCRC aportan los principios que nos deja Trevijano aportan una solución política para la forma de articular naciones políticas y que no se articulan en torno a ninguna supuesta homogeneidad ni racial ni étnica ni religiosa y eso es lo que al final ese es al final lo que nos salvará realmente y me disculpas con esta expresión que parece muy católica pero al final es lo que nos salvará como también nos salvará la península ibérica de los movimientos que estamos viendo fraccionarios y destructores que venga la América española a la península ibérica y que nos salve de eso y eso parece que algunos se están empezando a dar cuenta de que la inmigración americana tiene que venir a España como si de su propia casa fuera o sea se tratara y eso es así porque al final el proceso de balkanización que empezó hace 200 años va a acabar con nosotros del todo en cuestión de una generación de nuevo Trevijano ofrece una solución con el hecho nacional la conciencia de España hecho nacional y el reconocimiento de las comunidades culturales que hay que reconocerla siempre con unas estructuras propias parlamentarias pero de nuevo la libertad política colectiva es la que nos salvará Hispanoamérica incluyendo España y por supuesto cualquier otra región del mundo y eso es así y el tema el tema que estamos tratando hoy me parece muy relevante porque no solamente porque es un tema es un tema recurrente es un tema universal el racismo es una lacra de la humanidad es como la esclavitud no puedes decir mi país no es racista en mi país hay gente racista mi país no es esclavista nunca lo ha sido en mi país ha habido gente esclavista claro como no lo va a ver hay gente que se ha hecho millonaria por el tráfico de seres humanos y eso es cierto y otra cosa son las leyes que se hacen es diferente pero sí sí que podemos decir que el marco de referencia nuestro del MCRC es al final el marco de referencia que aporta una solución política a esto y una solución definitiva definitiva al margen de las ideologías de universalizar teorías generales en base a la visión de un fenómeno determinado huye de eso estamos en las reglas de juego entonces bueno me parece muy interesante lo que aporta Fabián con respecto al uso ideologizante de este tema y que efectivamente se está transmitiendo al mundo una situación una imagen que no es real de los Estados Unidos es decir no hay un intento de ataque sistemático y organizado que sería un crimen de genocidio de lesa humanidad pues contra personas de la raza negra o de otra raza yo quiero resaltar también algo que García Trevijano pues estudió muy a fondo y es la constitución de los Estados Unidos en relación con lo que tú dices el sujeto constituyente pues al principio de la fundación de los Estados Unidos la población negra no estaba incluida sin embargo cuando ya después de la guerra civil con el presidente Lincoln se hizo una enmienda constitucional pero no hubo necesidad de cambiar la constitución ahí se veía que la constitución de los Estados Unidos era una verdadera constitución porque cualquier otro papel tendría que haber sido modificado profundamente y la enmienda 15 creo que es simplemente se estableció que no habrá diferencia de razas que todos son iguales o sea que antes no estaban no se incluía a la raza negra y después de eso con una con una simple reforma quedó solucionado el problema constitucional eso quiere decir que no había falla en la constitución pero sí había falla en la sociedad y por eso para luchar por los derechos que tienen los grupos minoritarios en los Estados Unidos siempre echan mano a la constitución los mismos grupos minoritarios en lugar de tratarla tratar de decir bueno destruirá destruirá destruimos esto y formemos algo nuevo como es por ejemplo como se hace en los movimientos cuando se hacen movimientos sociales revolucionarios en otras partes siempre se hay una especie de revolución y se erige una nueva constitución y si no quedó bien hecha viene una nueva revolución y otra nueva constitución que no pasa con la constitución de los Estados Unidos tiene permanencia y con la simple inclusión de lo que no estaba incluido antes pero más por los prejuicios de la sociedad que por mismas fallas en la constitución no se lo hacía entonces ahí se ve como el estudio de la constitución de los Estados Unidos sirvió a García Trevijano para ponerla como ejemplo de lo que es una verdadera constitución y que nosotros también tenemos que tenerlo muy en cuenta disculpa si ciertamente evidentemente la constitución de los Estados Unidos nos vale porque en origen es una nos vale mucho porque en origen pues responde a una definición muy básica y elemental de la constitución que está en el artículo 16 de los derechos del hombre y del ciudadano porque establece la separación de poderes y si establece la separación de poderes pues es una constitución le llama la atención que no suprimiera la la esclavitud llama la atención o quizás no en el en el momento que se hace la constitución de los Estados Unidos bueno pues se hace con unas reglas se ponen las reglas básicas y no se entra lo que en ese momento podría tener un impacto económico pero también un impacto moral porque la esclavitud ya era objeto de debate moral en aquel momento o sea no es no era ya había muchas voces que estaban en contra de la esclavitud en Occidente no solamente en Estados Unidos entonces bueno en ese aspecto vuelvo a traer de nuevo a Phyllis Whitley que a mí me impresionó mucho porque siendo esclava vendida de asistenta a una familia bien de Boston tuvo la suerte de acceder a formación dentro de su cárcel de su prisión de la casa y intercambió tuvo un intercambio epistolar con Jorge Washington que es curioso y además alababa es ciertamente bueno el propio Washington creo que ya tenía muchos esclavos es curioso pero eso nos viene a decir un poco de que una cuestión como hacemos en literatura es utilizar el texto como objeto de estudio y otra vez el contexto en el que se ha elaborado la sociedad norteamericana del momento era esclavista es evidente eso es más que eso no tiene ni discusión y eso duró mucho tiempo hasta hasta que de una forma soterrada la violencia cultural y estructural racial ha permanecido y yo creo que en cierto modo permanece en la sociedad norteamericana no en el ordenamiento jurídico la constitución de los Estados Unidos se ha enmendado en las correspondientes sin cambiar la constitución y esa es la grandeza de la constitución de los Estados Unidos no hay que hacer un proceso constituyente cada dos por tres hay que hacer una enmienda cuando haya que hacerla pero la constitución tiene que ser está reducida a las reglas a las reglas del juego tiene que tener un articulado breve como decía Trevijano no 500 artículos un articulado breve corto y sí y sí que ciertamente la constitución de los Estados Unidos sí que nos enseña al resto del mundo eso pero en lo relativo a la cuestión racial o a las relaciones interraciales de dominación por parte de una raza sobre las otras eso pues está claro que en Estados Unidos ha sido preeminente y hoy en día no lo es pero yo creo que sigue sigue teniendo cierta cierta parte invisible pero que cualquier investigador que aplique el marco de referencia teórico correspondiente lo va a sacar a la superficie eso esa es mi opinión bueno costará mucho tiempo solucionar esto poco a poco lo van solucionando sin embargo pues no es como los medios de comunicación tratan de hacerlo ver bueno lo más interesante yo creo si me permites querido Fabián de este programa que siempre es un placer estar contigo es que traes traes a la superficie temas que realmente no se interpretan bien por la manipulación de los medios de comunicación social por el proceso ideologizante de las fuerzas políticas entonces evidentemente siempre se tergiversa un poco el mensaje o se lanza un mensaje de una manera deliberada en un sentido o en otro pero en fin creo que nos quedamos con que de nuevo los los principios que nos deja Antonio García Trevijano son los que evidentemente la referencia en este caso como en otros muchos donde huye de la ideología pero sí que realmente establece un marco un marco que realmente es el que asegura que las sociedades puedan evolucionar con una libertad colectiva que lo que significa es que si no es no es no es libre si tú no eres libre yo tampoco y eso es un principio para mí ya sagrado ¿no? habíamos hablado en el anterior capítulo que es algo que te seduce intelectualmente y ya no te abandona pues esa esa es la realidad y yo no quiero dejar de mencionar de nuevo otra vez la escuela de Salamanca y la y el hispanismo ¿no? donde también habría muchas calamidades también habría muchos racistas no me cabe la menor duda porque es una lacra de la humanidad muchos esclavistas porque es una lacra de la humanidad pero había un pozo intelectual que está en las antípodas del destino manifiesto y está en la base de los derechos humanos y eso es eso a falta de tu de tus palabras yo me quedaría aquí querido Fabián bueno muchas gracias por por estar compartiendo con con nosotros conmigo este espacio para dirigirnos a nuestra audiencia hasta pronto hasta pronto Fabián un abrazo fuerte y a todos a todos los que nos escuchan y nos ven hasta la próxima edición que esperamos que sea más pronto que tarde con respecto a esta y la anterior un abrazo fuerte 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 Gracias.